Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo de la Cruz, bailarín tango. Soy de la ciudad de Río Tercero, Córdoba. Nací ahí y luego viví 10 años en Patagonia, en Rauson Chubut, que es donde empecé a bailar. Empecé en el sur porque me fui a vivir, cuando tenía 14 años, a vivir con mi abuela. Mi familia, aparte de mi familia, mi papá, mi hermano, mi mamá quedaron en Córdoba. Y me fui a estudiar una tecnicatura, maestro mayor de obras, hice técnico en construcción y después maestro mayor de obras. Así que también me dediqué mucha, mucha, gran parte de juventud, por decirlo así, a dibujar, a hacer planos y ese rubro. Pero cuando estaba estudiando conocí a una chica, Paola, que fue mi compañera mucho tiempo, mi novia también compañera de vida. La conocí a ella en otro ambiente, con amigos, salimos a ver unos shows, etc. Y quedamos en contacto y ella una vez me dijo que tenía que ir a una clase de tango, que si yo la quería acompañar, porque ella no sabía dónde quedaba. Entonces solamente fui como el Uber, el taxi, para acompañarla. Y eso fue en Rawson, Chubut. Yo tenía 18 años, creo, o una cosa así. Y ahí la acompañé y entré, era en un cine, como en el sótano de un cine. Y entonces me quedé a ver la clase, me quedé a ver, había algunos chicos jóvenes, estaba el profesor enseñando. Y la verdad, yo no tenía como interés, siempre me gustó el tango. Mi abuela escuchaba tango, yo vivía con ella, escuchaba tangos. Siempre me hablaba de tango, veíamos los programas que había en ese tiempo, que eran, había un programa de tango que se llamaba, Los Capos del Tango. Los Capos del Tango, me acuerdo que veíamos ese programa juntos. Y me habían invitado varios amigos también que tenía, que bailaban tango. Y me invitaban, che, venite a tango, estamos haciendo tango. Yo decía, no, tango. No, ni loco. Y bueno, cuando voy al cine este, en Rawson, a la clase, me quedé a ver. Y en un momento el profesor que estaba ahí, que es Adrián, un gran amigo, me dijo, ¿querés probar caminar un poco, querés probar bailar? Yo quería probar con la chica con la que había ido, ¿no? Ahora. Pero me dijo, no, ella está en otro nivel, vos sos principiante, tenés que probar caminar. Y me hizo caminar así, tres meses. Pero bueno. Bien. Y bueno, ese fue mi comienzo, fue ese. Por casualidad, porque conocí a una chica, porque estaba conociendo. Y después me interesó todo el lenguaje que había, como la gente me pareció copada, relajada. Y me hice amigo de algunos chicos de ahí, que compartíamos también, además de las clases, salíamos a tomar algo. Entonces, como que fue natural. Lo vi como un hobby, que estaba bueno. Yo seguía estudiando, entonces eso me, como que me gustó. O sea, encontré un lugar nuevo. Después, bueno, cuando yo la conocí a Paola, ella se fue del tango, y yo seguí bailando. O sea, recién nos conocíamos. Todavía no estábamos saliendo. Entonces, yo entré por ella, y después ella se fue del tango, y yo me quedé con el tango. Y así, me empecé a involucrar un poco más. Lo que más me llamó la atención fue que, como de encontrar un lugar para compartir con otras personas, en ese momento a mí me gustaba estar en diferentes grupos. Estaba con el grupo de los muchachos que hacíamos la tecnicatura, que nos juntábamos a dibujar, o a leer algunos artículos de arquitectura, como en ese mundo, o a trabajar en proyectos, en planos, en dibujos, como que estábamos aprendiendo a dibujar. Era como un sector. Después estaba también en otro sector, que era una organización, una ONG, que es Rotarac Club, se llama, que es una sede del Rotary Club, que es una organización internacional. Y básicamente lo que hacíamos era, como servicio a la comunidad. Entonces, juntábamos alimentos para enviar a lugares donde hacía falta, o agua, o el día del niño, nos disfrazábamos de payasos, y regalábamos juguetes. Como que mucha acción social. Y en ese club estuve muchos años, de los 14 hasta los 25, casi 10 años. Y también tenía un grupo fuerte de amigos, que lo que hacíamos era justamente como esas actividades sociales. Y después me vino el tango, como la gente del tango, que también es otro desarrollo social. Como el compartir es igual que lo que hacíamos con los otros chicos. Lo que pasa es que eran objetivos, visiones diferentes. Pero creo que en ese tiempo me gustaba mucho esa idea de formar grupos, diferentes grupos sociales, o diferentes grupos con visiones. Creo que eso me llamaba mucho la atención. Entonces me parece que vi en el tango como que también era, había un grupo que tenía como algo que compartir. Creo que eso es lo que más me llamó la atención. Y en un punto me absorbió tanto que dejé de hacer todas las otras cosas. Dejé de trabajar, dejé el club este con el que estaba. Y como que me volvió loco la idea del tango. Eso fue como los comienzos. Creo que también uno cuando es joven está buscando ver dónde encaja mejor, dónde se identifica más. Dónde se puede expresar un poco más. Entonces creo que el tango lo que, a diferencia de las otras cosas que nosotros estudiábamos o hacíamos para ayudar a la sociedad o para hacer algo mejor, el tango lo que me dio fue como también, cómo vos te expresas. Cómo además de formar parte de algo, vos podés expresar algo. Creo que eso fue algo que me llamó la atención. Y como que me liberó un poco que podía expresarme de cierta forma. Creo que mis amigos que siguieron estudiando arquitectura y esas cosas se expresan desde otro lugar, desde un dibujo, desde un diseño, desde una creatividad, de dibujar o de expresar o de crear un espacio. Y el tango tiene como eso de que el medio por el cual te expresás es tu cuerpo, sos vos. Bueno, y un poco relaciona todo lo que es el arte. Como que el arte, esa forma de llegar a expresar algo que es tuyo propio, requiere también como ese trabajo de conocerte a vos, de conocer el medio, de conocer el entorno y cómo expresarte de la mejor manera. Y buscar herramientas para expresarte. Creo que fue eso por lo que empecé o al menos lo que estoy pensando ahora porque lo hice. En ese momento quizás fue más intuitivo. Todo era más intuitivo. ¡Gracias!